Nos sentimos los veganos muy contentos por la distinción que el presidente Luis Sabinader nos ha dado. Un presidente siempre va a cualquier territorio, una tarde, una mañana, un día como mucho. Pero venir dos días es por primera vez que se le da la importancia a la vega. Yo recuerdo en gestiones pasadas de gobiernos anteriores, que hubieron presidentes que desde que se juramentaron hasta que volvieron a reelegirse nunca vinieron a la vega. Nunca hicieron una sola actividad en la vega. Y los veganos decían, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Una inauguración y se iban? No, nunca fueron ni a inaugurar. Después te voy a dar los detalles fuera de cámara. Entonces, en este momento, ver un hombre humano, un hombre sencillo, un hombre llano, un hombre muy preparado, pero muy abierto a todos los sectores, como el presidente Luis Sabinader, pues decidió venir dos días a la vega. En la agenda de su visita pudimos ver que vino a contactar con sus propios ojos la revolución que está él motivando en el sector privado a nivel de la confianza. Oliver, tú sabes que estamos pasando momentos difíciles. Estamos en una crisis que es la crisis más severa de todo el siglo, ¿verdad? Según el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Y entonces, una crisis que ha iniciado con un COVID-19, que ha devastado a todo el mundo, una crisis que ha repercutido en el alza excesiva del precio del barril del petróleo. Cuando el presidente Sabinader llegó, estaba a 45 dólares, y hoy en día estaba prácticamente a 113 recientemente. Pero también una crisis que se ha expresado en el alza de los transportes, de los commodities, de los insumos agrícolas, de los fertilizantes, de la soya, del maíz, de la urea, de la carga marítima, de la carga aérea. Es decir, una crisis muy fuerte, una crisis devastadora. Y entonces, como si fuera poco, también se encuentra con el tema de la fiebre porcina. Una actividad, ¿verdad?, en la parte agrícola, que tenía décadas que no se veía en nuestro país. Y entonces, como si fuera poco, luego de todo esto, pues también se enfrenta con una guerra, un enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania. Es decir, que este presidente, como yo he dicho en algunas ocasiones, Dios sabe cada cosa como la pone en el lugar en cada momento. En este momento, tener un hombre transparente, un hombre honesto, un hombre dedicado al 100% a gobernar de manera honesta, en favor de producir un cambio positivo para nuestro país, yo creo que Luis Abinader es un hombre que está demostrando que es un hombre atípico y un hombre que ha venido a dejar un legado en nuestro país. Luego de llegar a La Vega, pues va a inaugurar rápidamente el primer palazo de la construcción de 800 apartamentos, 800 apartamentos en entrada de la ciudad, la empresa Vista del Valle. Y ponle 800 apartamentos por 3 millones en promedio. Estamos hablando de un proyecto de unos 3 mil millones de pesos. Y como si fuera poco, entonces también en esa misma área da el primer palazo de otra inversión privada de los apartamentos a los maestros. Es una inversión privada, una motivación por el magisterio vegano y entonces en coordinación con el sector privado para que los maestros puedan adquirir sus apartamentos de manera privada. Eso no es lo que está dando el gobierno, de que nadie le está dando nada. Si no, un fui de comiso con el sector privado, los maestros. Entonces ahí se van a construir 600 y tantos apartamentos más. Ponlo ahí a 3 millones de pesos. Estamos hablando casi 1 o 2 mil o más de 2 mil millones de pesos. Y como si fuera verdad, también luego de esto va a ir al primer palazo al inicio de los trabajos de la Torre Profesional de la Clínica La Concepción. Una inversión de capital criollo de la vega, un capital netamente local y entonces otra inversión multimillonaria. Estamos hablando, Oliver, sin lugar a dudas, que esa visita del presidente ha reactivado la economía y que en los próximos días ustedes verán la feria de empleos que haremos para buscar albañiles, maestros constructores, para buscar todo el tipo de este equipo de recursos humanos que se necesita para la construcción, la albañilería y este tipo de obras. Pero solamente esos tres primeros palazos significan un movimiento económico de más de 5 mil millones de pesos en el municipio de La Vega. 5 mil millones de pesos. Eso le va a dar un empuje y una reactivación a la economía de manera extraordinaria. Después de allí, pues entonces el presidente también estuvo reunido con los sectores. Usted ve al presidente primero reunirse con el obispo de La Vega y los 50 sacerdotes y laicos que pertenecen a la diócesis de La Vega es algo que nunca se había visto. Le hizo prácticamente una visita que no fue coordinada sino que quiso ya darle un saludo. Pero en ese saludo, él no permitió ni que entraran a la prensa, ni que entraran los líderes políticos, ni que entraran ninguna personalidad de la que le acompañábamos porque él quiso ir solo a abrazarse, a ponerse a la orden, a saludar y a motivar esa estructura que representa la iglesia católica y que la encabeza nuestro querido obispo Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez. Después de allí, pues también el presidente se reúne con todas las juntas de vecinos, una actividad coordinada por la Federación de Juntas de Vecinos y las personalidades que dirigen esta importante institución. Y allí pudo intercambiar, almorzó con una mesa que la eligió al azar. O sea, nadie sabía que iba a almorzar con el presidente. Inclusive, en la mesa que él almorzó, no era donde estaba el presidente de la Federación, ni donde estaba el nuevo asesor, Alexis Rodríguez, que era el presidente hasta hace unos días y agradece al asesor. Es decir, eligió una mesa cualquiera de la del grupo de todos los representantes de la Federación de Juntas de Vecinos. Entonces, ¿qué pasó allí? El presidente se sentó en una mesa al azar. Una mesa que no fue ni preparada, ni que fue articulada, ni que fue hecha como un guión de película, sino que fue una mesa a la suerte. Y allí ni siquiera estaba el presidente de la Federación de Juntas de Vecinos, ni siquiera estaba el asesor, Alexis Rodríguez. Es decir, que él compartió con una mesa cualquiera de los representantes y líderes comunitarios de nuestra provincia de La Vega. ¿Qué pasó en este encuentro? Que el presidente escuchó las inquietudes, escuchó las necesidades, escuchó las sugerencias, y pudo intercambiar con cada uno de los representantes del liderazgo comunitario y social que representa la Federación de Juntas de Vecinos, y otras entidades comunitarias que no están afiliadas a la Federación, pero que también él quiso que se les invitara para este importante encuentro. ¿Qué pasó también? ¿Qué otro grupo, qué otro gremio, qué otro sector importante? El presidente se reunió con el sector empresarial. Tuvimos un encuentro con los empresarios, comerciantes y algunos invitados especiales con el presidente Luis Abinader, donde la empresaria de las telecomunicaciones, doña Iselsa García, viuda Medrano, pues recibió al presidente Abinader en su hogar, junto a su familia, y toda la familia Medrano en pleno, Rosalga Medrano, Indira Medrano, los hijos, los nietos, es decir, la representación de la familia Medrano estuvo recibiendo al presidente Luis Abinader, y allí se dieron cita prácticamente la estructura comercial y empresarial completa de La Vega, salvo algunas excepciones de algunos casos que por alguna situación no pudieron estar presentes, pero un 99% estuvo ahí la estructura comercial y empresarial de lo que es el aparato productivo que mueve el desarrollo y el crecimiento del municipio y la provincia de La Vega. En ese mismo orden, para concluir con el tema de los encuentros y de los sectores, ¿con quién más se reunió el presidente? Oh, pero se reunió con el cuarto poder, con la prensa. Ustedes saben, y quiero hacer un hincapié en esta parte, que los gobernantes, los funcionarios, los que dirigen, siempre le huyen a reunirse con la iglesia, con la prensa, con las juntas de vecinos, y a veces con los empresarios, porque son cuatro sectores sumamente independientes y sumamente complejos. O sea, un empresario disgustado aprovecha el momento para que esté el presidente y ahí se desahoga y le dice cualquier cosa, cualquier frustración, cualquier idea, o cualquier cosa que ellos entiendan que no vamos por buen camino. ¿Qué pasa con la prensa? Que la prensa, por más que usted quiera decir que sí, que no, cuando usted reúne la prensa, usted se está buscando un gran problema, porque la prensa tiene una identidad y tiene una libertad de expresión que aprovecha el escenario para hacer cualquier señalamiento de cualquier tipo. Y entonces, en experiencia pasada, veíamos que otros gobernantes le huían a reunirse con la prensa, a reunirse con los empresarios, a reunirse con las juntas de vecinos, y a reunirse con las iglesias. Y justamente, en este encuentro con la prensa, él culminó una etapa de estos cuatro encuentros espectaculares, empresarios, iglesia, juntas de vecinos y la prensa. ¿Qué pasó con la prensa? Que ahí, ahí participaron los diferentes periodistas de manera independiente, de manera voluntaria, otros representantes de algunos sindicatos y gremios que dirían la prensa aquí a nivel local. Y hubo un intercambio de sugerencias, de críticas constructivas y de señalamientos importantes que el presidente todo lo anotaba para llevárselo a su escritorio en el Palacio Presidencial. ¿Qué dijo el presidente al finalizar el encuentro con la prensa? Que él quiere tener un mayor acercamiento con la prensa. Que él sabe que se está haciendo un intento de buscar un buen acercamiento con la prensa porque él sabe que algunas cosas se pueden mejorar, que pueden ser mejor. A raíz de una pregunta que le hizo usted mismo, de que hacía falta una mejor vinculación, una mejor articulación con el tema de la prensa para que ese esfuerzo que él está haciendo como mandatario pues pueda llegar a cada uno de los hogares a través de una buena opinión pública. Pero ¿qué dijo el presidente Abinader? Que él quiere buscar ese encuentro, que él quiere buscar esa articulación, pero que él siempre va a respetar la independencia de criterio de la prensa. Que esa crítica constructiva y a veces no tan constructiva es necesaria para los gobiernos y para a veces pararse en algunos temas que quizás los mandatarios creen que van bien, pero la prensa es la que abajo busca el feedback o busca qué opinan la gente detrás del telón para saber si las cosas van bien o no van bien. Oliver, también se aprovechó para visitar los barrios y el presidente estuvo supervisando personalmente el plan de asfaltado que hace apenas unos días que lo hemos iniciado en el sector guarionex de la Cigua. Y entonces ¿qué pasó allí? Que vio las calles que se están asfaltando, preguntó, preguntó la calidad, preguntó qué compañía fue que ganó la adjudicación de este contrato a través de un concurso y de un cumplimiento de la ley 340 de compras y contrataciones públicas y entonces supervisó él mismo con sus ojos no con fotos no con un video sino que él fue al terreno a ver a intercambiar pero más importante que todo a escuchar a la gente. Entonces ¿qué otra cosa hizo el presidente? Pues también nos acompañó a visitar la comunidad del barrio Inco. Ustedes que son la prensa que son los que saben el termómetro de la temperatura de cómo está la sociedad cómo están nuestros sectores nuestros barrios y nuestras zonas rurales saben que el barrio Inco tiene años y años luchando demandando gritando al cielo gritando a cuatro voces para que algún funcionario del gobierno o cualquier funcionario fuera a atender las plegarias de esta comunidad. Un barrio que cuando yo llegué a la alcaldía en el 2016 recuerdo que cuando caían tres gotas de agua prácticamente eso se convertía en una playa del río en un lago en una inundación en un lodazal en un estercolero en una pocilga de puerco vulgarmente. ¿Qué está pasando en el barrio Inco? Que el Ayuntamiento de La Vega ha iniciado un proceso de transformación y de trabajo donde le hemos construido ya en su etapa final sus contenes sus badenes sus drenajes sus inbornales le hemos colocado el relleno ¿verdad? con material de relleno estamos anivelando sus desplazamientos o sus calles y entonces ¿qué hacía falta? Que el presidente fuera a ver con sus ojos lo que estaba haciendo el Ayuntamiento de La Vega para que entonces el presidente se comprometiera a dar la orden de que inmediatamente terminemos en unos 15 días con los trabajos del Ayuntamiento pues entonces el presidente dio la orden para que de una vez se termine asfaltar de manera completa esa comunidad del barrio Inco y en ese mismo orden en ese mismo orden también el presidente Abinader quiso que fuéramos a ver la comunidad de Don Fausto que la comunidad de Don Fausto hoy se encuentra igualita como estaba el barrio Inco antes de la intervención del Ayuntamiento de La Vega sin contenes sin badenes sin inbornales las calles deterioradas y sin ninguna esperanza entonces ¿qué vamos a hacer allí? lo mismo que está pasando en el barrio Inco lo vamos a hacer en Don Fausto pero no solamente en Don Fausto porque allí los representantes comunitarios ¿verdad? el ingeniero Félix Durán y el presidente de la Junta de Vecinos han puesto bien claro que no es solamente Don Fausto que no es solamente el barrio Inco que el latico representa otras comunidades que son más que el barrio Inco y más que Don Fausto y ¿qué dijo el presidente? que de manera gradual y paulatina vamos a terminar los trabajos en el barrio Inco vamos a iniciar los trabajos en el barrio Don Fausto cuando se concluya en Don Fausto no sé ya vamos a tener un levantamiento de todo lo que falta a nivel del latico para ver lo que esté listo y lo que esté adecuado ver de una vez cómo iniciamos esos trabajos para hacer una transformación y un cambio positivo de prácticamente todas esas comunidades que por años han estado clamando en el desierto y que hoy por fin encuentran un presidente humano un presidente solidario como el presidente Luis Abinader que los ha escuchado los ha visitado y se ha comprometido con ellos y con la Vega